¡Ey! Muy buenas a todos, gente. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un nuevo vídeo de Rocket League. Y bueno, ya está, ya están todos los jugadores. Y esto es especial el vídeo porque somos magos. Y como no, los magos hacen magia. Y como no, nos teníamos que meter en... ¡Ostras, ya vamos mal! ¡Ostras, ya nos han metido! Bueno, no pasa nada. Os digo que somos magos y aquí estamos, ¿no? Los magos deben hacer magia. Bueno, nos tenéis que meter en este modo. El de los poderes. Porque si no, no hacemos magia. Si no, no hay magia. Así que, bueno. Ya me he quedado un momento en la portería. Es que es magia, lo que voy a hacer. Uno, no, no. ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, pues nada! Uy, tenemos esto. Que nos va a venir muy bien en algún momento. Vale, lo hemos despejado. Lo iba a utilizar para meter. Pero no, no ha podido ser, no ha podido ser. ¡No me lo puedo creer! ¡Ay, hemos metido, chavales! Bueno, nosotros todavía no. Bueno, acaba de empezar el partidito. Ahí un poquito. ¡Pim, pam, pim, pim! Es que digo, no me lo puedo creer. Que no lo ha metido. No me lo puedo creer. Y digo, bueno, una patada por ahí. Bueno. ¿Puedes haber metido tú? ¿Eres francés? Sí, sí. No. Amén. Bueno, vamos allá. ¡Qué buena! Era un truco, era un truco. Bueno, bueno, bueno. Me hemos volado ahí. Creo que iba bien, yo. Sí. ¡No! No me lo puedo creer. ¿Cómo no le da? ¡Ay, Dios! La magia. ¡Qué gol! ¡Madre mía! ¡Golazo! ¡De reversa! ¡Madre mía! ¡Hasta me dice voy a disparo! No, espérate. ¡De bicicleta! ¡Madre mía! Eh, gracias, niños. Aquí estoy yo. Hola. Eh, es que esa ha sido magia. Somos magos. ¡Ostras! Ahí no se lo hayamos hecho también, ¿eh? ¡Uf! ¡Uf! Ah, vale, muy buena, chavales. Venga, una patadita que nos llevamos. Bueno, 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 bueno. Qué expresante. Venga, la sacamos ahí un poquito. Ya está. Perfecto. ¡Madre mía! Yo no sé qué acabo de hacer ahí, pero, pero no ha entrado. ¡Oh! Tenemos el puño. ¡El puño! A ver. Cuando... Bueno, pues nada. Hay que despejar. No queremos perder este partido. No, 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 no. ¡Ostras! Pero esto qué hace. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Porque yo no puedo ni sacarla. ¡Madre mía! ¡Más ya! ¿Sabes? Hemos hecho ahí magia. ¿La mete? ¡La mete! ¡Madre mía! Pero a mí me encanta el gol que he hecho. De bicicleta. Es que hemos hecho. ¡Pim, pim! Y toma. Eh... Sí, pues son inglesas. ¡Madre mía! Como si era el único español que me ha finado. Bueno, pero muy buena, crack. Eres un crack. Mmm, vale. Dino. Tengo que escoger esto de aquí. Eh... ¡Ostras! Bueno, o sea... No lo quería hacer, ¿eh? No quería hacer eso. Ay, hemos gastado los pinchos. ¡Madre mía, tío! ¡No, tío! ¡Ay, ay, ay, ay! Los pinchos. Tengo pinchitos. Nah, ya se han gastado. Ya se han gastado. ¡Madre mía! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Qué salvada hemos hecho ahí! ¿Pero qué haces? ¿Que tenía pinchos nuestro compañero? ¡Ay, qué tonto eres! Bueno, vamos a hacer magia. ¡Machas! Derratamos aquí un poquito. ¡Pah! ¡Ah, creo que va! A ver, dale. ¡Buah! Como... ¡Ah, y es... ¡Asistencia! Vale, ya decía yo. Ya decía yo que... Yo no de ahí, ¿eh? Y digo... ¿Dónde está mi asistencia, eh? ¿Dónde está la asistencia que he hecho? Ahí está, va. Muy bien, muy bien. Vale, pues vamos. ¡Fenomenal! Vamos fenomenal. ¡Madre mía! Aquí los magos se salen hoy, ¿eh? Los magos... ¡Machia! ¿Ves? ¡Machia! ¡Mira, mira, mira! Y más magia que vamos a meter ahí. ¡Ay, mira! ¡Qué tonto! ¡Eso que iba a gol! ¡Ay, Dios! ¡Qué tonto! ¡Vamos! ¡Un puentazo! ¡Y otro que se viene! ¡Madre mía! ¡No, pero vamos a escuchar ahí! ¡Otra peticleta! ¡No, no me lo han dicho! ¡No me lo han dicho! ¡No! ¡Qué buena! ¡Oh! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué fenomenal! O sea, llegaba... Me daba tiempo a llegar... ¡A ver! ¡El señor mago! ¡Y ahí metemos! ¡Eso es magia, chicos! ¿Por qué? La ventosa ha ido ahí... Ha hecho... Y luego... ¡Ssh! ¡Para adentro! ¡Para adentro! ¿Por qué? Porque tenía que ser para adentro... Mira, mira... Es que he dicho... A ver, el carrito de la compra... Ahí lo metemos... Y somos magos... Mola... Más o menos... No llevamos... No tengo el primer toque... Pero no pasa nada... ¡Madre mía! Es que... No pasa nada... Es que sí... ¡Nada! ¡Hola! ¿Dónde estoy? ¡No! Sí, ¿dónde estoy? Bueno... Buenísimos... Somos buenos... Chicos... ¡Hala! Ahora corremos mucho... ¡Qué bien! ¡Madre mía! ¡Somos magos! ¡Y los magos... Meten goles! ¡Moder mía! ¡Me hemos salvado! ¡Muy buena! ¡Ostras! ¡Oh! ¡Los pinchos! ¡Ay! ¡Los pinchitos! Que como les vengan aquí... ¡Pinchos! No... Todavía no... Todavía no... ¡Vamos! ¿Pero será rata? A ver, tío... Que somos... Del mismo equipo... Y yo tenía pinchos... Iba contigo... Como compañero... Madre mía... Es que... Tenían que ser asqueros... Pues nada... ¡Buah! Y es que no nos dejamos... Ni meter otro gol... ¡Papadadita! ¿Quién se la lleva? ¡Ostras! ¡Pero qué ha metido ahí! ¡Madre mía! ¡Lo que acaba de meter! ¡Pero nos da igual! ¡Madre mía! ¡Qué gol nos acaba de meter! ¡No! ¡No! ¡Me quedo flipado! ¡Eres un crush! ¡Te lo mereces! ¡Pero la victoria! ¡No lo llevamos a nosotros! ¡Equipo naranja! Bueno, bueno... Espero que os haya gustado el vídeo de hoy... Si no estáis suscritos a mi canal... ¡Suscribiros! ¡Y hasta la próxima! ¡Chao! ¡No! ¡No lo tenía esto! ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!